Empiezo entonces. Miren ustedes, en esta figura ustedes tienen una figura que nos está representando las tres secciones del oído. El oído externo, que viene a formar parte del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, miren esta cavidad pequeña y cerrada donde están los huesesillos del oído. Y más adentro, el oído interno, que está conformada por la cóclea y el vestíbulo. Acuérdense del octavo par craneal, el medio vestíbulo-cóclea, que viene a inhalar estos dos aparatitos. El oído es un órgano muy interesante, porque como ustedes pueden ver, vamos a encontrar allá los órganos del equilibrio y de la audición. Bien, voy a empezar entonces hablándoles del oído externo. El oído externo, como les dije, está conformado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. Miren, en esta figura de aquí abajo, ustedes pueden ver el oído externo pintado de color café, el oído medio pintado de color azul, y más adentro, pintado de un color verde tenue, el oído interno. Ya, son las tres partes del oído. Veamos el oído externo, en primer lugar. Miren ustedes el pabellón auricular. En esta figura, ustedes pueden ver las diferentes partes del pabellón auricular, o oreja, como lo conocemos. Quiero que sepan algo. Las tres cuartas partes del pabellón auricular están conformadas por cartílago. Solo una pequeña parte, el lóbulo de la oreja, es piel y tejido celular subcutáneo. Después, el resto de la oreja, es cartílago. Por eso es que este es el lugar preferido donde la gente puede usar ahora piercings, aretes, en fin, ¿no? ¿Cómo se llama la parte externa del oído, de la oreja, del pabellón auricular? Miren, la parte externa se llama hélix, el hélix. Y miren ustedes cómo el hélix llega, llega así, miren, abarca todo esto, y viene hasta su raíz. Esto se llama la raíz del hélix. Ok, aquí están viendo ustedes la raíz del hélix, ¿ya? Todo esto que acabo de pintarles de rojo, se llama hélix. Frente al hélix está el antihélix. Miren ustedes claramente, el antihélix, el antihélix. Y en medio de los dos, aquí está el antihélix. Miren, aquí está el antihélix. Les voy a señalar, este es el antihélix. Con sus dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Y al medio de estas dos ramas, una fosa, que se llama la fosa triangular. ¿Por qué? Forma un triángulo, ¿ya? Entonces, aquí afuera está el hélix. Miren ustedes, con la raíz del hélix. Por favor, apaguen el micrófono. Bien, entonces les decía, el hélix, el antihélix, con sus dos ramas, la rama superior y la rama inferior. Y en medio de los dos está esta fosa, que se llama la fosa escapoidea. O como ustedes están viendo en la figura, la escapa, ¿ya? Entre el hélix y el antihélix, con sus dos ramas, vamos a encontrar la escapa. Bueno, por dentro vamos a encontrar, por dentro del antihélix, vamos a encontrar la concha auricular. Todo este espacio que ustedes están viendo, se llama concha auricular. Luego vamos a encontrar el conducto, el orificio de entrada al conducto auditivo externo. El orificio de entrada al conducto auditivo externo. Miren, ahí lo tienen ustedes, el orificio de entrada. Van a ver una protuberancia que recubre el orificio de entrada al conducto auditivo externo, que se llama el trago. Frente al trago van a ver el antitrago. Y en medio del trago y el antitrago van a ver una escotadura que se llama la escotadura intertragica. Ya, aquí está el trago. Aquí está el antitrago. Y aquí está la escotadura intertragica. Que la pueden ver muy claramente en la fila. Y finalmente el lóbulo de la oreja, ¿no? Yo les decía que las tres cuartas partes, las tres cuartas partes del pabellón auricular, están constituidos por cartila. Y que solamente esta parte, el lóbulo de la oreja, está constituido por piel y tejido celular sucuta. Bueno, el pabellón auricular está muy bien irrigado. Si alguien de ustedes ha tenido algún golpe en la oreja, una picadurita o cualquier cosa, inmediatamente la oreja se pone roja, ¿no? Miren, esta es la arteria carótida externa. La arteria carótida externa tiene una arteria terminal que se llama la arteria temporal superficial. En realidad la carótida externa tiene dos arterias terminales. Una es la maxilar. Y otra es la temporal superficial. ¿Ya? Ahora bien, miren ustedes cómo la temporal superficial en su trayecto va a comenzar a dar ramas auriculares anteriores que vienen a la parte anterior de la oreja, pero también va a dar ramas auriculares posteriores que vienen a la parte posterior de la oreja. Vean ustedes que la oreja es un órgano bastante bien irrigado. Bastante bien irrigado. Ahí ustedes pueden ver las arterias auriculares anteriores que son ramas de la temporal superficial. Que a la vez es ramas de la carótida externa. Y por las arterias auriculares posteriores. También ramas de la carótida externa. ¿Ya? Tres músculos tiene la oreja. Tres músculos importantes. Y otros pequeños músculos que son accesorios. Uno de ellos es el auricular superior. Otro de ellos es el auricular posterior. Y otro de ellos es el auricular inferior. ¿Ya? Auricular superior, auricular posterior y auricular anterior. Perdón. Y auricular anterior. No hay auricular inferior. No hay auricular inferior. Auricular superior, auricular posterior y auricular anterior. Pero ustedes pueden ver que hay otros pequeños músculos que vamos a encontrar en la oreja, muy diminutos. Por ejemplo, tienen ustedes el músculo del trago, el músculo del hélix, el músculo del antitrago, fibras musculares muy pequeñas. Los más importantes músculos que tenemos son el auricular anterior, que está más o menos acá, dirigido hacia, en esta región. El auricular superior, que ustedes lo están viendo aquí arriba, y el auricular posterior, que lo están viendo aquí abajo. Esos son los músculos más importantes de la oreja, ¿ya? Ahora, la oreja, miren, aquí hay otros músculos pequeños que también forman parte, ¿no? Pero el auricular anterior, el auricular superior y el auricular posterior son los más importantes. Hay algunos animales que pueden mover las orejas, ustedes saben bien, que están por debajo del ser humano. Bueno, el ser humano, pues, no, no, no tiene esa capacidad, ¿no? A pesar de que hay algunas personas que pueden mover un poquito su oreja, pero en general, pues, nos es muy difícil mover la oreja, ¿no? Sin embargo, hay animales por debajo, mamíferos por debajo del ser humano, que la oreja les, son, sus músculos están muy bien desarrollados, y pueden mover su oreja, no es el caso del ser humano. El ser humano tiene estos músculos, sobre todo para fijar la... Doctor, se le apagó su micrófono. Los más importantes, los más importantes son el auricular superior, el auricular posterior, el auricular anterior. Los otros músculos, los otros músculos son secundarios y muy pequeñitos, ¿ya? La inervación del pabellón auricular. La inervación del pabellón auricular también es muy importante. Miren ustedes, hay varios nervios que están relacionados con el pabellón auricular. Miren, por ejemplo, el territorio del nervio facial. Miren ustedes el territorio del nervio facial, allá pintado de color café. Miren ustedes el territorio del trigémino, pintado de azul. Miren ustedes el territorio del nervio vago y del glosofaringe, pintado de color naranja, ¿no? Entonces, vean ustedes que algunos nervios le están dando la inervación, sobre todo el facial, sobre todo el trigémino, y un poco el vago y el glosofaringeo también, como ustedes están. Tanto en la parte externa, como en la parte posterior del pabellón auricular, ¿ya? La otra cosa que hay que resaltar cuando hablamos de la oreja, del pabellón auricular, son los ganglios linfáticos que están en relación con el pabellón auricular. Yo les dije alguna vez, yo les dije alguna vez, que los ganglios linfáticos normalmente tienen el tamaño de un grano de arroz, ¿sí? Pero algunas veces aumentan de tamaño, sobre todo cuando hay infecciones cercanas. Se hacen del tamaño de un garbanzo, de un poroto, aumentan de tamaño. ¿Por qué razón? Los ganglios linfáticos son pequeños órganos donde maduran las formas jóvenes de glóbulos blancos. Imagínense que nosotros tengamos un paciente que está con una otitis, una otitis externa, una otitis media, una otitis interna, al fin y al cabo una otitis. Lo primero que el médico tiene que hacer es explorar los ganglios que tenemos alrededor de la oreja. Si estos órganos aumentan de tamaño y son palpables, es posible que haya una infección cerca al lugar donde han aumentado de tamaño. Porque la función de los ganglios es madurar las formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay un infección. Entonces ustedes vean, aquí vamos a encontrar ganglios parotidios superficiales. Aquí vamos a encontrar ganglios parotidios profundos. Aquí vamos a encontrar ganglios mastoideos. O sea, hay una serie de cadenas ganglionares que tenemos alrededor de la oreja muy importantes. No solamente se inflaman cuando tenemos infecciones a nivel del oído. Podemos tener una infección de la glándula parótida, por ejemplo. Podemos tener una infección de la orofaringe, por ejemplo. O de las amígdalas faringias, por ejemplo. ¿Sí? Y se nos van a inflamar todos estos gases. ¿Ya? Ya saben ustedes la inervación del pabellón avícola. Nervio facial, importante la inervación. El nervio trigémino tiene también una importante inervación. Y el nervio vago y glosofaringeo que también llegan hasta este lugar. Bueno, ese es el pabellón auricular. Todo esto es el pabellón auricular. ¿Ok? Ya les he hablado de sus partes anatómicas. Les he hablado de su irrigación sanguínea. Les estoy hablando de los músculos del pabellón auricular. Los principales y los accesorios. Y les estoy hablando del drenaje linfático, importante. Y también les estoy hablando de la inervación. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? Muy bien. El oído externo, el oído externo, comprende el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es un conducto, miren ustedes, aquí ustedes lo pueden ver claramente. Tiene la forma de una, dicen los anatomistas, de una S alargada. Este conducto mide aproximadamente 3 centímetros de longitud y aproximadamente unos 0.6 centímetros de diámetro. Miren ustedes, ustedes saben que en el conducto auditivo externo vamos a tener primero, si no saben ahora les digo, vamos a tener dos partes. Una parte cartilaginosa, miren la primera parte es cartilaginosa, hay cartílago, vean ustedes claramente. Y la segunda parte es ósea, la segunda parte es ósea. O sea, de los 3 centímetros que mide el conducto auditivo externo, más o menos un centímetro y medio es cartílago. Miren ustedes el cartílago. Y más o menos un centímetro y medio es hueso. Ahí ustedes tienen la parte del temporal. O sea, el conducto auditivo externo tiene una porción cartilaginosa y tiene una porción ósea. Tiene una mucosa. Miren ustedes la mucosa que está formando parte del oído externo. Miren, en esta mucosa vamos a encontrar dos tipos de glándulas. Unas glándulas en el principio del conducto auditivo externo que se llaman glándulas pilosebáceas. Miren ustedes todas las glándulas pilosebáceas. Estas glándulas pilosebáceas tienen pequeños vellos y además producen una secreción sebácea que sirven para filtrar los elementos extraños que podrían entrar del medio ambiente al oído, ¿no? Ustedes saben que ahí al comienzo del oído tenemos pequeños vellos y además una secreción sebácea que sirve, sirve de defensa para impedir que los muchos elementos extraños en la naturaleza puedan ingresar. Más adentro, en la parte más interna, tenemos otras glándulas. Otras glándulas que van a secretar una secreción un poco más concentrada, un poco más concentrada, un poco más densa, que se llaman las glándulas ceruminosas, glándulas ceruminosas, que son las encargadas de fabricar el cerumen, el cerumen del conducto auditivo externo, el cerumen. ¿Ok? Ahora bien, ¿para qué sirve el cerumen que tenemos en el oído externo? Bueno, evidentemente sirve de protección para elementos extraños que puedan entrar en el conducto auditivo. Ustedes saben que incluso muchas personas llegan con insectos que se entran al oído externo, ¿no es cierto? Por eso es que el cerumen que fabrican nuestras glándulas ceruminosas es un buen elemento para impedir que muchos de esos insectos atraviesen el oído, perforen la membrana timpánica. Una de las razones que no entiendo de la gente es que comienza, después de bañarse, a sacarse el cerumen que tenemos en el conducto auditivo externo. Incluso la gente utiliza cosas metálicas para sacarse el cerumen que tenemos en el conducto auditivo externo. ¿Para qué lo hacen? No tiene sentido. ¿Es suciedad el cerumen? No, no es suciedad. Es una secreción ceruminosa de una secreción muy importante que sirve para proteger nuestro conducto auditivo externo. ¿Vale la pena limpiarlo? ¿Vale la pena sacarle ese sebo que tenemos ahí en el cuerpo, en el conducto auditivo externo? No vale la pena. Todo lo que nuestro cuerpo fabrica tiene su razón de ser. No vale la pena limpiarlo. Entonces tengan en cuenta esa recomendación que les doy, para que siempre ustedes recomienden a la gente, a sus familiares, etcétera, que es un súper mal hábito limpiarse, entre comillas, el conducto auditivo externo. Eso es muy mal hábito. Bueno. Bien. Miren ustedes, de pronto hemos terminado con el conducto auditivo externo, que implicaba el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. ¿No es así? Y de pronto nos encontramos con el oído medio. Con el oído medio. Y encontramos un límite entre el oído externo y el oído medio. El límite entre el oído externo y el oído medio es la membrana timpán. O el tímpano, así se la conoce. Miren ustedes la membrana timpánica. En esta figura pueden verla. Está insertada alrededor de la porción ósea del conducto auditivo externo. Ahí termina el conducto auditivo externo. Miren cómo se implanta la membrana timpánica alrededor de la porción ósea. Alrededor de la porción. ¿Ya? Ahora bien. La membrana timpánica que está implantada alrededor de la porción ósea tiene esta característica. Primero. Estas características. Primera característica. Para que el médico pueda hacer una revisión. Para que el médico pueda hacer una revisión del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Lo que tiene que hacer es primero levantar. Jalar la oreja un poco hacia arriba. Para que el conducto auditivo externo se enrecte. ¿Ya? Y se introduce dentro del conducto auditivo externo un pequeño aparato que utilizamos los médicos. Que se llama el otoscopio. ¿Ya? Que tiene un sistema de lentes que nos agranda la visión. Introducimos el otoscopio. Miren aquí tiene una especie de un cono metálico. Que se introduce en el conducto auditivo externo. Introducimos ese cono metálico en el conducto auditivo externo. Puede ser plástico también. Y nos vamos a encontrar con la membrana timpánica. La membrana timpánica normalmente es de un color blanco nacarado. Blanco nacarado quiere decir un blanco sin brillo. Más tirado a plomo si quiere. ¿Ok? En condiciones normales. Cuando la membrana timpánica está normal sin inflamarse. Porque cuando la membrana timpánica se inflama. Adquiere un color rosado. Más bien anaranjadito. Es decir, inflamada. Se ve bien congestionada. Se ve con cambio de color a la membrana timpánica. ¿Ya? Pero normalmente la membrana timpánica es de un color blanco nacarado. ¿Ya? Tiene dos partes. Miren ustedes. Tiene dos partes. A partir de la prominencia del martillo y la sombra que hace el martillo. El martillo. Miren. El martillo es el primer hueso. El primer hueso que forma parte de los huesecillos del oído medio. Miren ustedes cuando lo vemos por adentro. Esta es la cabeza del martillo. Este es el mango del martillo. Miren ustedes como el mango del martillo. Se coloca por dentro de la membrana timpánica. Miren ustedes. Claramente se lo coloca. ¿No es cierto? Y lo que nosotros vemos por el lado de afuera. Lo que nosotros vamos a ver por este lado. Es precisamente esta sombra que hace el mango del martillo. Les vuelvo a mostrar en la figura. Entonces vamos a ver parte del mango del martillo. Y vamos a ver la prominencia del martillo y el mango del martillo. El lugar donde termina el mango del martillo. Miren acá al medio más o menos. Se llama el ombligo de la membrana timpánica. ¿Ya? El martillo tiene dos pequeñas apófisis que ya les voy a mostrar posteriormente. Y estas dos pequeñas apófisis del martillo forman dos porciones en la membrana timpánica. Una es la porción flácida, que ustedes están viendo aquí arriba. Y otra es la porción tensa, que ustedes están viendo aquí abajo. Se llama la par flácida en algunos libros, la par tensa en algunos libros. O sea, debajo de estas dos estrías que presenta la membrana timpánica, producto de las apófisis del martillo. Vamos a ver la porción flácida y la porción tensa es la más grande. Miren ustedes, ¿no? Ahí ustedes están viendo la sombra del mango del martillo. Están viendo el ombligo y un pequeño cono. Un pequeño cono que se llama cono de luz. Un reflejo de luz. Esta partecita se la ve un poco más clarificada. Aquí vamos a ver un pequeño cono de luz en condiciones normales. De esta manera, en condiciones normales, se ve a la membrana timpánica. Pero cuando la membrana timpánica se inflama, porque es muy común las inflamaciones del oído medio, cuando la membrana timpánica se inflama, primero cambia de color. Ahora ya no es de este color blanco en la cara. Ahora es de un color rosado, o más o menos anaranjado, o más o menos rojizo. Podemos ver la membrana timpánica inflamada. Y algunas veces hasta la podemos ver perforada. Porque en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, las infecciones perforan la membrana timpánica. ¿Ok? Entonces, la membrana timpánica es el límite, fíjense bien, el límite externo que hay entre el oído externo y el oído medio. La membrana timpánica es ese límite, el límite entre el oído externo y el oído medio. No se van a olvidar de eso. Después de la membrana timpánica, nosotros nos vamos a encontrar con el oído medio. Miren ustedes el oído medio. El oído medio es una cavidad que está bastante cerrada. Es como una habitación. Es como una habitación. Ustedes en este momento están, la mayoría, en una habitación. Y ustedes saben que en la habitación donde se encuentran, hay seis paredes. ¿No es cierto? Hay seis paredes. Miren, el techo. El techo del oído medio. El piso del oído medio. La cara lateral o externa del oído medio. La cara medial del oído medio. Allá atrás está la cara posterior. Y aquí adelante está la cara anterior. Han sacado la cara anterior para que nosotros podamos ver el oído medio. El oído medio. ¿Ya? El oído medio tiene dos, ¿cómo les digo? Dos pequeños espacios que están divididos por una línea imaginaria. Esta es la línea imaginaria. Miren, esta parte de aquí abajo se llama el oído medio propiamente dicho. Y esta parte de aquí arriba se llama el ático del oído medio. ¿Ok? De nuevo, miren, hay una línea imaginaria. Ustedes la pueden ver claramente, la línea imaginaria que he dibujado. ¿Qué divide? Arriba el ático del oído medio, abajo el oído medio propiamente dicho. ¿Listo? No se olviden. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del oído? Bueno, primero les hablaré de los límites. Primero les hablaré de los límites. Los límites del oído medio. Por afuera, el límite lateral, como ustedes están viendo en esta figura, es la membrana timpánica. Véanla claramente, la membrana timpánica. Ese es el límite lateral. ¿Ok? ¿Cuál es el límite medial? Miren ustedes el límite medial. El límite medial es el promontorio, el promontorio y dos ventanitas. Voy a mostrarles en un dibujo más afuera. Una de ellas es esta, la ventana oval, y otra ventana es esta, la ventana redonda. Ese es el límite interno o medial. El promontorio, la ventana redonda y la ventana oval. Perdón, la ventana oval. Esta es la ventana oval. Miren, esa es la ventana oval. ¿Ya? Esta es la ventana redonda. Esta chiquita es la ventana redonda. ¿Ya? Y aquí ustedes ven el promontorio. El promontorio, como dice su nombre, es un promontorio que por dentro, por dentro, está apoyando a la cóclea. Está apoyada la cóclea sobre el oído medio. ¿Ok? El órgano de la audición, la cóclea. La cóclea parece un caracol. Y esta cóclea se apoya sobre el oído medio y produce un promontorio. Que ustedes lo ven claramente. Entonces, este es el límite medial. El promontorio, la ventana oval y la ventana redonda. Ya les voy a hablar de ella, del límite medial, más propiamente, un poco más adelante. El techo de la cavidad del oído medio es el tecmentímpani. Miren, aquí arriba, aquí arriba está el tecmentímpani. ¿Se acuerdan ustedes del tecmentímpani? Cuando veíamos la porción petrosa del temporal, la cara antero superior de la porción petrosa, había un segmento que se llamaba el tecmentímpani. Tecmentímpani quiere decir techo del tecmentímpani. ¿Ya? Y ahí ustedes están viendo el tecmentímpani. En el límite inferior, aquí abajo, vamos a encontrar una fosa. Que se llama la fosita yugular. Aquí adelante está la fosita yugular. Aquí abajo, miren. Aquí abajo está la fosa yugular. No se la ve muy bien en esta figura. Probablemente les muestre mejor en otra figura. Entonces ya hemos visto cuatro de las seis paredes del oído medio. ¿Ya? ¿Cuáles paredes hemos visto? Esta es la pared lateral. ¿No es cierto? O externo. Es decir, la membrana timpana. ¿Sí? ¿Cuál es la pared medial? ¿Cuál es la pared medial? El promontorio, la ventana oval y la ventana redonda. El promontorio, la ventana oval y la ventana redonda. Ese es el límite medial. O la pared medial. O la pared interna, si quieres. ¿Me entienden, no? ¿Cuál es el límite superior? ¿Cuál es el límite superior? Es el tegment timpana. ¿Cuál es el límite inferior? Es una pequeña fosa que tenemos acá. Que se llama la fosa yúmula. ¿Ok? Nos faltan dos paredes. La que está allá al fondo, miren, es la pared posterior. La entrada al antromastoideo. Esa es la pared posterior. Esa es la pared posterior. La entrada al antromastoide. Y la pared anterior que la han sacado del dibujo, está conformada por la apófisis sigomática del temporal. Y la pared anterior, está conformada por la apófisis sigomática del temporal. ¿Entendieron las seis paredes, no es así? ¿Entendieron las seis paredes? ¿Cuál es el contenido del oído medio? Obviamente. El contenido del oído medio son estos microscópicos huesos que tenemos en el oído medio. Los huesesillos del oído. Uno se llama el martillo. El otro se llama el yunque. Y el tercero se llama el estribo. ¿No? ¿Cuál es la función? ¿Qué creen que es la función? Miren ustedes. Nosotros captamos las ondas sonoras con el pabellón auricular. El pabellón auricular es como un amplificador de sonido. ¿Ya? Las ondas sonoras entran por el conducto auditivo externo. Cuando llegan a la membrana timpánica, hacen vibrar la membrana timpánica. Y esa vibración de la membrana timpánica se transmite a los oídos, a los huesecillos. A los tres huesecillos. Los huesecillos también vibran. Comienzan a transportar las vibraciones sonoras. ¿Ok? Las vibraciones sonoras. O sea, las vibraciones sonoras hacen vibrar la membrana timpánica. Hacen vibrar los huesecillos del oído. Estos huesecillos del oído trasladan esa vibración hasta el órgano de la audición. Y el órgano de la audición va a transformar esa vibración que es un fenómeno mecánico. La vibración de las ondas sonoras es un fenómeno mecánico. La va a transformar en un fenómeno químico. Que ya les voy a explicar luego cómo la transforma. ¿Ya? Entonces, bien, el contenido principal, el contenido principal del oído medio es el martillo, el yunque y el estrope. Veamos, bueno, el oído medio, les decía, es una cavidad muy cerrada. Es una cavidad muy cerrada con contenido de aire. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, tiene una comunicación con la nasofaringe. La comunicación del oído medio con la nasofaringe se llama trompa auditiva. O también llamada trompa de eustaquio. ¿Sí? Trompa auditiva o llamada también trompa de eustaquio. Es un pequeño conducto, miren ustedes, un pequeño conducto que nace en la parte inferior, en la parte inferior del oído medio, y se comunica con la nasofaringe. La trompa de eustaquio, o como ustedes están viendo, trompa auditiva acá en la figura, tiene un promedio de 2.5 centímetros de longitud aproximadamente, y en la parte final de la trompa, miren, en la nasofaringe, tiene un pequeño músculo, unos pequeños músculos, el salpingofaringe, el salpingofaringe, que viene a constituir en un esfínter que abre y cierra la membrana, el conducto timpánico, o conducto de eustaquio, o trompa de eustaquio. ¿Ya? Yo ya les decía, ¿no? Alguna vez se les tapó el oído medio, sobre todo cuando estamos cambiando de presión barométrica, cuando estamos viajando en flota a otra ciudad, cuando estamos viajando en avión, cuando hay cambio de la presión barométrica, cuando estamos yendo a La Paz, a Cochabamba, a Potosí, o a las alturas, o nos subimos a un avión, es muy común que se tape el oído, el oído medio, ¿ok? Para destaparlo, nosotros tenemos que bostezar, nosotros tenemos que masticar un chicle, nosotros tenemos que deglutir saliva, en fin, hay varias maneras de destapar el oído medio, ¿ya? Ahora, no se olviden, la trompa auditiva es un pequeño conducto, de aproximadamente 2.5 centímetros a 3, que comunica el oído medio con la nasofaringe, en su parte terminal tiene un músculo que se llama el salpingofaringeo, ahí ustedes lo ven al salpingofaringeo, que actúa como un esfínter, que abre y cierra la trompa, ¿ok? Esa es la razón para que muchos resfríos, estados gripales, etcétera, que tenemos en la vida, que tenemos en la vida, puedan terminar con una otitis media, porque los microorganismos que van a invadir nuestras fosas nasales, nuestra cavidad bucal, nuestra orofaringe, etcétera, esos microorganismos, esos virus, esas bacterias, pueden llegar al oído medio, y una, y una, y una, un resfrío, una gripe, una sinusitis, una faringoamigdalitis, etcétera, pueden terminar en una otitis media, porque los microorganismos pueden, pueden subir, la trompa auditiva, el conducto auditivo, y llegar al oído, ¿ya? Bien, entonces, no se van a olvidar de esa comunicación que hay entre el oído medio y la nasofaringeo. ¿Cómo están conformados los huesos del oído? Aquí ustedes tienen el martillo, miren, la cabeza del martillo, ¿sí? El cuello del martillo, el manubrio del martillo, y dos pequeñas apófisis, ¿no? Una apófisis anterior, y una apófisis lateral. La cabeza, el cuello, el manubrio, dos pequeñas apófisis, una apófisis lateral, una apófisis medial, y una cariña articular, para articularse con el yunque. De esta manera está conformado el martillo, ¿ok? Una cabeza, un cuello, dos pequeñas apófisis, una apófisis lateral, y una apófisis anterior. Silencio. El manubrio del martillo, no se olviden que el manubrio del martillo, se refleja en la parte interna de la metrana timpánica, ¿ya? Y finalmente, una cariña articular para el, para el siguiente hueso. El siguiente hueso, como ustedes están viendo, se llama el yunque. El yunque también tiene un cuerpo grande, tiene un cuerpo grande, tiene una rama corta y una rama larga, miren ustedes, la rama corta del yunque, la rama larga del yunque, el cuerpo del yunque, y una cariña articular. Esta cariña articular, se va a articular con la cariña articular del martillo. Como ustedes están viendo. ¿Ya? Miren ustedes, que la rama larga del yunque, termina en una pequeña apófisis, que se llama apófisis lenticular. Esta apófisis lenticular, se va a articular con la cabeza del estribo. Esta apófisis lenticular, de la rama larga del yunque, la apófisis lenticular, se va a articular con la cabeza del estribo. Ahora bien, miren ustedes el estribo. El estribo, el estribo tiene una cabeza, como ustedes están apreciando en la figura, y tiene dos ramas, tiene una cabeza, perdón, tiene un cuello, una rama anterior, una rama posterior, y una base, la base del estribo. ¿Ok? Miren, el estribo se articula con la apófisis lenticular, con la apófisis lenticular de la rama larga del yunque. El estribo. El estribo tiene una cabeza, un cuello, una rama anterior, una rama posterior, y una base del estribo. La base del estribo está articulada con la ventana ovale. Miren ustedes, la ventana ovale. Ahí ustedes pueden ver la ventana ovale. La base del estribo está en comunicación con la ventana ovale. Miren, aquí está la ventana ovale. Entonces, de nuevo, a ver, este es el martillo. El martillo tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una apófisis lateral, tiene una apófisis anterior, tiene el manubrio del martillo, y además tiene una carilla articular que se articula con la carilla articular del yunque. Ya, el yunque, el yunque tiene un cuerpo, tiene una rama corta, tiene una rama larga, ¿sí? Que termina en una apófisis lenticular, tiene una carilla articular para el estribo. El, digo, para el martillo, perdón, para el martillo. Esta carilla articular del yunque, del yunque se articula con la carilla articular del martillo. ¿Ya? Esta rama larga y su apófisis lenticular se articulan con la cabeza del estribo. La cabeza del estribo, el cuello del estribo, la rama anterior y la rama posterior del estribo, y la base del estribo. Y finalmente el estribo que está comunicado con la ventana uva. Con la ventana uva. Oigan, miren ustedes, esto es pregunta de examen. ¿Cómo se llama la articulación entre el martillo y el yunque? La articulación entre el martillo y el yunque se llama articulación incudo-maleolar. Se llama articulación incudo-maleolar. ¿Cómo se llama la articulación entre el yunque y el estribo? La articulación entre el yunque y el estribo se llama articulación incudo-estribo. Incudo-estribo. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Doctor, disculpe, ¿cómo dijo la articulación del martillo y el yunque? Si me estás viendo en la figura, mamacita, te estoy envolviendo ahí, mira. La articulación del martillo con el yunque se llama incudo-maleolar. Y la articulación del yunque con el estribo se llama incudo-estapedial. Si estás viendo la figura, estás copiado. No se olviden que la base del estribo se está comunicando con la ventana ola. Con la ventana ola. ¿Listo? Bien. Hasta aquí voy a... Porque el oído interno es mucho más difícil. Les contaré del oído interno en la siguiente clase. Bien. Ayer hablé con la gente del grupo... Ayer tenía clases con el grupo F. Y hoy día tengo clases con el grupo H. Por favor, quiero que los del grupo H me entiendan bien. Hemos tenido una reunión los docentes de anatomía. Y hemos concluido que el examen de anatomía va a ser el 27 de agosto. Pero estamos un poco atrasados nosotros. Por eso es que yo he decidido pasar clases los cuatro días de la semana. Es decir, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Los horarios, por favor, anótense los horarios que voy a pasar con los dos grupos. El día martes, el día martes, vamos a pasar de 10 de la mañana a 11.30. A 11. Una hora vamos a pasar. De 10 a 11. El día martes. El día miércoles, vamos a pasar de 7 y media a 8 y media. El día miércoles. Con los dos grupos igual. El día jueves, vamos a pasar de 7 y media a 8 y media. Con los dos grupos. Y finalmente, el día viernes, vamos a pasar de 11 a 12 con los dos grupos. Ahora bien, puede ser que alguno de ustedes me diga, doctor, yo no puedo, porque tengo otras clases, tengo otras prácticas, trabajo, se me cruzan. No hay problema. No hay problema. Así que tenemos que apresurarnos. Por eso es que con los dos grupos, con el grupo F y con el grupo H, voy a pasar el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. No hay problema si no pueden asistir. Estas clases grabadas las voy a poner en la plataforma de la Gabriela. A partir de ahora la voy a poner en la plataforma de la Gabriela. La clase de hoy día la voy a poner grabada en la plataforma de la Gabriela. La clase del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, de la misma manera. No te preocupes si no puedes asistir. No te preocupes de la asistencia. No voy a tomar asistencia. Lo que quiero es que vayamos adelantando la materia y además estudiando. ¿Cuál es la forma de estudiar? Mirar la clase. Remirar la clase. Por eso les voy a poner el video. Mirar otros videos que hay en el internet. Leer el libro. Tomar apuntes. Hacer mapas conceptuales. Esa es la manera de estudiar. Si no sabes estudiar así, no vas a aprender. La materia de anatomía es muy árida. Es muy amplia. O sea, tienes que mirarlo al profesor. Tienes que leer el libro. Tienes que mirar otros videos que hay en el internet. Y tienes que tomar apuntes. Y tienes que hacer tus mapas conceptuales. De esa manera vas a aprender a estudiar anatomía. Si no estás haciendo eso, Estás orinando fuera del tacho. Fuera de lo así. No vas a aprender a anatomía. ¿Ok? Nos vemos el día martes. Tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Háganse vacunados. El examen va a ser presencial. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hola. I'll be right back. Adiós.